¿Qué es la labor laboral de la Unión Ferroviaria? ¿Qué les presentado Pedraza? Pedraza tacha todo lo que es garantía de estabilidad laboral para los trabajadores del Belgrano Cargas, del cual su mujer es la vicepresidente. Este es el extremo que hemos llegado. Por eso hay que multiplicar la movilización y la lucha y hay que explicarle a los ciudadanos que es un crimen social, es un crimen político, es un crimen contra la clase obrera, que el destino del país, el destino de los trabajadores, el destino de los sindicatos depende de darle a esta lucha esa amplitud. Con este espíritu de firmeza, de consecuencia y de combatividad, ingresamos al juicio oral y público contra la patota asesina y contra la policía que le dio paso y procuró luego descubrir la fuga. El asesinato de Mariano Ferreira Tenía como objetivo terminar con las luchas de los terciarizados y ser un mensaje a todos los trabajadores que hoy en día, en cada lugar de trabajo, se están organizando para defender sus derechos y empezar a construir una nueva dirigencia sindical representativa a sus intereses. Todos sabemos Que la policía federal es responsable también del asesinato de Mariano Ferreira No, no como dicen los jueces, por abandono de persona, sino porque directamente decretaron como en otras épocas, zona liberada para que la patota pudiera actuar impune y defender esos derechos de la burocracia sindical, defender esos intereses de la burocracia sindical. Pero también todos sabemos Que esa policía y esa burocracia sindical no pudieron haber hecho lo que hicieron si no hubieran tenido el respaldo de todo el aparato del Estado. Y cuando decimos de todo el aparato del Estado, nos estamos refiriendo que acá hay más responsables de los que hoy en día se están juzgando. Porque todos sabemos Que son responsables Aquellos que han permitido En estos últimos 20 años Que esa burocracia sindical Hoy en día sea Realmente Empresarios Dueños de empresas En las cuales están trabajando Los trabajadores que dicen defender Y tienen nombre y apellido Porque no es solamente el secretario de transporte No son solamente los que están en la UOF Son cada uno de los presidentes Que ha habido Desde la década del 90 en adelante Son responsables De que esa burocracia sindical Hoy en día es empresaria Carlos Mene Eduardo Dualde Fernando de la Rúa Y también son responsables Néstor Kirchner Y Cristina Fernández de Kirchner Porque ellos no desarticularon El monedo privatizador menemista Sino lo dejaron intacto Y ese hecho De haberlo dejado intacto Es lo que permitió Que esa burocracia empresarial Hoy haya matado Hace un año y medio atrás A Mariano Ferreira Si hubieran terminado Con el modelo privatizador Del menemismo Hoy no estaríamos acá Si no estaríamos en la calle Luchando junto a Mariano Ferreira Es por eso compañeros Que de los organismos De derechos humanos Del encuentro memoria Verdad y justicia Vamos a seguir estando Acá al lado de cada lucha Acompañándonos Y siendo presente Porque la lucha de Mariano Es la misma lucha Que todo el resto De los compañeros caídos Y es la misma lucha Que los 30.000 compañeros De los enemigos desaparecidos Porque Mariano como ellos Peleaba por construir Una sociedad Sin ninguna forma de opresión Una sociedad Sin explotadores ni explotados Y nosotros Vamos a continuar luchando Hoy Para que Pedraza Y los policías Y toda la patosa Mazzancana Para que después Se han juzgado Los responsables políticos Del asesinato de Mariano O sea Todos aquellos Que desde el gobierno Permitieron Con su accionar El asesinato de Mariano Pero también vamos a seguir Luchando Para que algún día En nuestro país Sea realidad De ese sueño De Mariano Y de todos los compañeros De que haya La Argentina Sin ninguna forma De opresión Sin ninguno Explotado En nuestro país Y de ahí Sin decir Compañero Mariano Ferreira Presente Compañero Mariano Ferreira Presente Compañero Mariano Ferreira Presente Ahora Y siempre Ahora Y siempre Ahora Y siempre Hasta la victoria Siempre compañeros ¡Gracias!